Televisa presenta Piensan en el juego de la vida Sienten que sin dudar lo ganarán No pueden pararse y no tienen miedo de nada, de nadie Bajo el sol descubren sus sentimientos Y viven en amor como una fiesta A que alguna vez haga llorar De su juventud no se olvidarán jamás Locura, cultura, por igual Defienden su verdad No pueden pararse y no tienen miedo de nada No pueden pararse y no tienen miedo de nada No pueden pararse y no tienen miedo de nada No pueden pararse y no tienen miedo de nada No pueden pararse y no tienen miedo de nada No pueden pararse y no tienen miedo de nada No pueden pararse y no tienen miedo de nada